Soy Trini, soy alumna de sexto año de la carrera de Medicina, estoy cursando mi práctica final obligatoria y me voy a ir a hacer la rotación rural, que es una actividad que tiene una duración de 3 meses en donde nos vivimos en grupos de 3 a 5 integrantes y nos vamos a diferentes hospitales en el interior del país a La Rioja de Santiago del Estero, yo me voy a ir a Chilecito, que está en La Rioja y bueno, el objetivo, uno de los objetivos es comprender la realidad socioeconómica y bueno, vamos a hacer promoción de la salud, prevención de las enfermedades, resolver problemas de atención primaria con los recursos que estén a nuestra disposición y vamos a ir haciendo mientras tanto un trabajo de investigación enfocado en una problemática del lugar en que vayamos